Hola, hola chicos, aquí estoy en un videito más, pero ahora nos encontramos en Racing Floppa Acompañada por Gretel, o más bien yo acompañando a Gretel Estamos en su servidor, aquí ya tiene a Floppa con un año de edad Entonces, lo que se trata de este juego es de darle cariñito para que su felicidad aumente Y darle de comer, mucho, mucho, mucho darle de comer Porque Floppa se la pasa comiendo, literalmente comiendo y haciendo popó Ahorita su felicidad está en 54%, por eso a cada rato me ven ¿Que lo acaricio? Pues sí, porque necesita de mucha felicidad Ahorita ya su hambre está bajando, entonces vamos a darle de comer ¿Qué? Me ha dejado dinero Bueno, yo al principio jugué una vez sola, pero no supe literalmente qué hacer Entonces mi Floppa explotó al minuto de mucha hambre que tenía, se murió de hambre Entonces yo ya descubrí que cada que se para, le pico, le pico, le pico, le pico Hasta que me saque dinero, porque me quiero volver millonaria en este juego Aquí Gretel ya le puso comida, ella se encarga de ponerle comida Yo de limpiar las popós y desvalicarlo con su dinerito Que me dé dinero, pues oye, todo el día cuidándolo, cuidándolo, limpiándole las popós Que huelen tan feas Ese hombre le estoy pidiendo, desde hace rato le dije que le voy a elevar la renta Y me dijo, sí, sí, más tarde te la pago, no hay problema Pero, pues no sé a qué horas, más tarde a qué horas Entonces estaba explorando también qué cosas le voy a comprar a mi Floppa No lo sé, le quiero comprar muchas cosas, pero todo está súper caro Y nada me alcanza, eh, ya le compré un rascador Ahorita vamos a ver cómo se rasca, miren, qué curioso Se está rascando y ahí mismo aprovecho para darle ánimo, cariño Entonces su felicidad aumenta Ándale Floppa No hombre, ya hizo popó otra vez Vamos a limpiar Y ahí mismo lo estoy desbarcando para que me deje el dinerito y poder comprarme muchas cosas ¿Qué cosa vendes, señor? ¿Qué cosa vendes? ¿Qué te fuiste? No hombre, yo ni alcancé a comprar nada porque el señor luego lo se fue No supe en realidad qué era lo que vendía Entonces mi Floppa anda dejando dinero por todos lados Así que quisiera uno en la vida real que me deje dinero por todos lados, por favor Y dinerito, dame cash money Ya, ya le llenaron su tazón de comida y en un segundo se lo devoró Segurito ahorita ya va a ir al baño a hacer popó porque es lo único que sabe hacer este hombre Ok ¡Ah! Me he resbalado en la popó ¡Guacalas! ¡Qué asco! ¡No! Floppa, no sabes que la popó se hace allá en el arenero Vamos a ver qué le compro Le quiero comprar un sombrero Pero todavía no tengo dinero suficiente Entonces vamos a desbalcar más al Floppa Hacerlo crecer, a darle felicidad, comida y limpiarle las popos ¡No! Yo ya me cansé de tanto acariciarlo ¡Ándale, ándale! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te vayas a gastar mi dinero Yo ando recogiendo el dinero y tú nada más gastándotelo Ya, ya, ya Voy a te rascarte para que ahí te pueda agarrar mucho más fácil y quitarte el dinero Bueno, voy otra vez a ver si ya le puedo comprar el sombrero Vamos a ver ¿Y qué? ¿Qué venden aquí también? ¿Quién venden? Carne, huevo, fideos, queso, de todo Me voy a comprar unos fideos Pan No, la leche de mí se me antoja Bueno, vamos a comprar ¿Qué? ¿Qué compró? ¿Queso? ¿Qué se puede hacer? Ya traigo el queso ¿Le podremos dar de comer al Floppa queso? ¿Qué le pasa? ¿Para qué? ¿Yo cómo me lo como yo? ¿Se lo pongo en el tazón? No, no entra en el tazón ¡No! Floppa, come queso Come queso, por favor Come queso Uy, suelta el queso para que puedas agarrar el dinero No, no, no ¿Dónde me llevo ese queso? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Puerta misteriosa Cordura 99% Y me dieron un emblema Entre más que a mí no se me va bajando la cordura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me volveré loca si no encuentro la puerta? ¿O qué pasa aquí? No entiendo Parece un laberinto Pero en realidad no sé qué cosa Sí, sí Yo me imagino Que si no encuentro la puerta antes de perder la cordura Pues me muero Inmediatamente Por aquí Por aquí debe de estar la puerta Porque ahí encontré un botón Y aquí está Vámonos Ok, ya llegamos de nuevo a la rutina De cuidar al Floppa Oye, ¿pero qué hago con este queso? Me lo como Cometelo Se lo estoy frotando al Floppa Ahí En el pelo todo embarrado de queso Andar Oye Pero que Ah Sí, ahí está una estufa Vamos a ver Me ponemos harina, leche No compré huevo para hacer pan Pero ¿qué puedo poner? Azúcar ¿Y qué más? ¿Qué más pongo? No, pues No tengo huevos Nada más eso ¿Qué se hace? ¿Qué? Ya está encendida Vamos a ver si sale un pancito de perdido A ver qué Ay, qué feo Se ve que eso se va a quemar Se va a encendiar la casa Ya, por favor, termina Tengo muchísima hambre ¿Qué? ¿Qué vamos a tirar aquí? ¿Se puede abrir el refri? No, no se puede abrir Pues yo veo mugrero ahí Pero no sé si se puede tirar Mejor lo que voy a tirar es La popo de la flopa Oye, todavía no se ha hecho Nada el pan Nada Yo ya tengo muchísima hambre Este señor no me paga ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver ¿Qué hago? Ay, se está rascando Vamos a picarle, picarle Bueno, no Primero vamos a darle cariño Y después Vamos a ver Si nos da algo de dinero Picale, picale, picale Y sí Nos dio muchísimo dinero Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué está quemado mi pan? ¿Por qué se quemó? No, pero yo no tuve la culpa ¿Por qué se quemó? A ver Ahora voy a hacer un fideos Le voy a poner queso Para ver Si sale algo rico Ok Pero no te quemes, por favor No te quemes Porque me estoy muriendo de hambre Mis tripitos me están chillando Gacho Y vamos a ver Que el Floppa nos dé más dinero Para comprarnos cosas Floppa, Floppa Deja de dormir Despiértate Espérate No le muevas a la estufa No Se va a quemar mi pan Mis fideos Y creo que ya salió Ya salió No, otra vez un carbón ¿Por qué un carbón? Oye Allá en la ventana hay un Había un lobo ¿Y ahora qué hago con este carbón? Lo voy a tirar Sí Yo creo que tirándolo ahí Y pues ya Vamos a recoger el otro No se puede ¿Y qué? Sí, dime Ya los tiré Porque de plano No sirvieron para nada Vamos a ver Floppa Dame dinero Dame dinero Eso Dejando dinero Por donde caminas Sí Vamos a ver si ya alcanza Para el sombrero Y sí Qué bonito se ve Qué bonito Súper coqueto Ahí el Floppa Lo ando acariciando Para que sea feliz Con ese sombrero Tan elegante Si te ves elegante Floppa Ya tienes cuatro años Fue el regalo de cumpleaños Ese sombrero Créter ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? Mujer ¿Pero qué hiciste? A ver señor Ya deme Ya páguenme la renta Por favor Ya páguenmela Y aquí está Vaya por fin Hasta que se le aflojó El codo a ese señor Y ya me pagó Porque no había querido pagar Me vamos a pedirlo otra vez A ver si me da ¿Creen que me pueda dar seguido? Dame, dame, dame El alquiler No Dice que no Que no Que regrese mañana Que hasta mañana me toca Que me acaba de dar Pues qué señor Tan codo Mientras tanto Mi Floppa ¿Qué? ¿De dónde salió esa Ese bebé? ¿De dónde salió? ¿Qué hiciste mujer? Compraste una Floppa mujer Tuvieron hijos ¿Qué es ese regalito? ¿Qué es? Ya se abrió la puerta Ya se abrió la puerta Gréter Ya se abrió la puerta ¿Qué? No Yo no me quiero quedar A cuidar a toda esta familia De Floppas Dios Son muchísimos ¿Qué voy a hacer? Si me estaba enloqueciendo Con uno ahora Con varios ¿Qué puedo hacer? Gréter Dame chance De salir a Refrescarme la cabeza Porque ya Estos Floppas Me van a volver loca Ya, ya salte Yo quita por favor Salte de ahí Recoge ese dinero Y vámonos para afuera ¿No quieres salir? Oye Ya no hagan más bebés Por favor Se los suplico Ya no hagan más bebés Ya no Ya me voy Ya me voy Ya me voy Porque me estoy Volviendo loca ¿Y qué dice? Soporte de pesca ¿Yo para qué quiero Un soporte de pesca? Espada ¿Para qué voy a querer Una espada? Para matar a mi Floppa ¿O qué? Ah El soporte de pesca Es porque allá Está una presa Pero no me alcanza No me alcanza Eh Ya no se reproduzcan Por favor Ya hay popó Por donde sea Ya hay bebés Con mamila Con biberón Floppa Floppa señora Ya no sigas a mi Floppa Por favor Ya vete Aléjate Ya suficientes cacas Limpio todo el día Para limpiar más Oye Oye Muévete Págame Págame Porque ya somos muchos Ya somos muchos Y sí Me ha apagado de nuevo El señor amarillo Flojo Flojo Que no nos ayuda A cuidar a los Floppas Que nada más está Sentado Calentando el sillón Vámonos Me voy a volver loca Un rato Vámonos A ver Qué tan rápido Ya encuentro la puerta Ahora Camina 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 Ahí Para dónde Jalo Para dónde No Aquí no hay nada Vámonos De reversada Y vamos Caminando Caminando Para dónde Para dónde Ya me perdí Chicos Ya me perdí Ya no sé Para dónde Me voy Encuentré La puerta Más rápido Más rápido Que hace rato Y ya vuelvo A la triste Realidad De cuidar Esto Flopafamilia Ya Ya estoy cansada La verdad es que este juego es un poco de rutina No sé en realidad si pasa algo más después de que crezcan esos Flopas Qué pasa Pero Pues literalmente tienes que estar cuidándolos Darle de comer Levantar popos Que hay una, dos, tres popos tiradas Señores La popo se hace en el arenero Por favor Por el amor de Dios Hagan las popos en el arenero Ay, se me vio la papada Ya le di Ya le di comida Gretel No te apuras ¿Qué hacemos? Ay no señores Ya no hagan bebés Ya no Quítense Quítense Sepárense Sepárense de aquí Váyanse Dice Guarda tu flopa ¿Por qué? ¿Por qué la voy a guardar? ¿Tiene hambre? Sí Tiene mucha hambre Vamos a darle de comer Le vamos a darle de comer Y Vengan Quien tiene hambre Ahí hay más comida Más comida ¿Qué? ¿Qué hacen estos hombres aquí? Que nos vienen a ayudar con flopas ¿Qué le pasa? ¿Qué hacen? Tenemos ayudantes No No Lo que Lo han matado Han matado a mi flopa Me han expulsado de la experiencia Todo por no protegerla Esos hombres querían matar a mi flopa Y lo hicieron Con todo Y sus hijitos Los han matado Ahora entiendo Por qué había espadas afuera Tenía que haber comprado una espada Para defender a mi flopa Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Regálenme un like Y no olviden suscribirse Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que suba un video nuevo Y por último Antes de finalizar el video Quiero enviar saludos Para Aida Quisnay Karen Daniela Ros Paulet Para Juan Quenquín Que no sé si lo pronuncie bien Pero espero que sí Chocoluna Daniela Lili Cristia Morales Susy Missy Y para Gretel Por supuesto que me ayudó a hacer el video Muchas gracias Saludos Si quieres que en el próximo video Yo te salude Déjame tu nombre aquí en los comentarios Y yo te saludo en el próximo video Los quiero muchísimo Y pórtense bien Chau chau Chau